Hola a todos, soy Dom, PJC, y esto es Assassin's Creed 2 Estamos aquí en la rosa colta, porque era un objetivo ir hasta ahí, ya que Aneta, la muchacha que trabajaba para nosotros Nos mandó la misión de que ahí estaba, pues, nuestra familia, o lo que quedaba de ella, como ya sabéis La mayor parte de ella, pues, o sea, de la familia, pues murió ahorcada Una lástima, ¿no? Pero bueno Rebeca, aquí dice Rebeca, esto que pone aquí, Rebeca C842 puntos, eso, este, fuera del Animus, ¿vale? Uno de esos extraños glifos que Chao mencionó está en esta zona, deberíais a buscarlo Muy bien, perdonad si hablo un poco raro, pero es que estoy acatarrado, no lo siente, o sea Me cuesta mucho hablar Abierta en 1400, sí, bueno, aquí podéis leer un poquito, pero vamos, tampoco es tan interesante Y bueno, pues, podemos entrar por aquí, o podemos Aquí estaba el primer glifo, y que recuerdo, porque ya subí yo un vídeo en el anterior canal En el cual, pues, mostraba todos los glifos, y esta vez lo voy a hacer bien Aquí tenemos el primero, y esto es que es obligatorio, creo Debe estar ahí por alguna razón ¿Puedes acercarte a mirar? Sí, pero no quiero Eh, prueba con la vista de Ádida No, 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 no quiero, no quiero A ver qué hay No quiero Ahí está Vale, vamos a entrar, a ver si puedo yo pasar de ello Y interactuar con un círculo Perfecto Como os daréis cuenta, este lugar es un sitio de un prostíbulo, vamos Y ahí está Neta Es todo un placer conocerte en ese hecho Neta me ha hablado muy bien de ti Ahora entiendo por qué Gracias por sus cumplidos, Madonna Por favor, llámame Paola Gracias por acoger a mi familia en tu hogar, Paola Era lo menos que podía hacer Debes estar cansada Tal vez te gustaría No, gracias ¿Cómo que no? ¿Por qué? ¿A dónde vas? A matar a Huberto Alberti Comprendo que quieras vengarte Pero el Gonfaloniere es un hombre poderoso Tú no eres un asesino hecho Puedes ahorrarte el sermón Pero puedo enseñarte a serlo ¿Y por qué ibas a enseñarme a matar? No es eso Voy a enseñarte a sobrevivir Ven Aquí es donde acabamos de ver El doble sentido de asesino Asesino como un nota que asesina tal cual Es el que ha entendido Ezio Y asesino en plan de El de la saga Como ya sabéis Que es en plan Pues cauteloso Con 200.000 cosas Así que bueno Aprende los modos de las cortesanas Algo que me vendrá estupendo Para camuflar Cuando recorremos las calles Deben vernos sin verlos Como nosotros También aprenderás a confundirte con la multitud ¿Dónde está Ezio? Bueno, yo no lo veo Madre mía, o sea Es que es demasiado descarado O sea, un poli, ¿vale? Un soldado viene aquí y dice A ver, estoy buscando un nota con capuchas Yo sé que es macho Vamos a ver Aquí hay, bueno Pues aquí hay No hay cinco mujeres Hay seis O sea, yo es que me camuflo estupendamente Pero bueno Vamos a camuflarnos Para que no nos vean los guardias Tenemos que seguir a Paola Mira, vamos a ver un poquito Todo, ¿no? No hay mucha información Bueno, yo lo voy bajando un poco Es que puede ser importante Porque Paola puede tener Un papel importante Fijaos aquí Que... ¡Oh! ¿Dónde está Ezio? Yo no lo veo ¿Vosotros lo veis? Pues bueno Te va explicando aquí bastantes cosas Aquí, cuidado Voy a andar un poquito más rápido Con X Algo que está genial Y, eh Ya no me ven Ahora seguimos Eh... Como recordaréis Pues nos están buscando Porque... Eh... No solo están No solo han querido Han querido matar a mi familia O sea No solo a los machos Sino... Bueno, a las hembras no O sea Solamente a los machos O sea Tanto a mi... A mi hermano pequeño A mi hermano mayor Y a mi... Y a mi padre, ¿no? A mí no ¿Por qué? Porque me he escapado Simplemente ha sido por eso Entonces, pues nada Vamos rápido Aquí supuesta... ¡Oh! Le he robado Le he robado sin querer por la X Así que cuidadito aquí Porque... Si robas El no está dentro de poco Pues se va... Se va a dar cuenta Y... Claro Y va a llamar la atención Descaradamente Corre, 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 corre Habéis visto como la pisa de los charcos, ¿no? ¿Eh? Vosotros lo habéis visto, ¿no? Uy Además aquí creo que había una cosa que era O a lo mejor es en el siguiente juego No lo sé Pero bueno Estas cosas Pues por ejemplo Puedes tirar un soldado Y matarlo Porque se destruye Las vigas ¿Vale? Eso me lo ha dicho un suscriptor Pero ya lo sabía Lo sabía más que nada Del de la hermandad No de este O sea Fité ¿Eh? Así que bueno O sea De este lo supe Después de jugar a la hermandad Es lo que quiero decir Así que nada Estamos dando aquí una vueltecita A la mar de mona, ¿no? Me aburro Paola ¿Quieres ir un poquito más rápido? ¡Paola! Venga Jeje Paola como veis Tiene ahí una especie de vida, ¿no? Unos seis rombos Que bueno Pues simplemente ¡Eh! Que se va para el otro lado Que simplemente pues Representa su salud ¿Vale? Por si nos ataca O sea Por si llama la atención Y Por si llama la atención De los guardias Pues me tengo que enfrentar a ellos Y claro Ella puede morir Etcétera Bien Bien Ahora que ya sabes Confundirte Descubrirás que no sirve Solo para moverse Por las calles Vamos a enseñarte Mira A robar Adiós Lo veis Esto es lo que os decía ¿No? Que si robáis Tenéis que alejaros rápidamente O si no van a sospechar de ti Y llamarán la atención ¿Vale? Así que nada Tengo que Ah Vale Tengo que Pillar bastante dinero Pero roba al menos De cinco personas distintas Pues genial Creía que era un Un tanto de dinero Adaptación Muy bien Sincronizado Perdonadme Pero es que tengo mocos en la garganta Aunque suene un poco raro Uy 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 Va a sospechar de mi A ver Por lo demás Pues nada más Venga A ver que quieres ahora Ahora supongo que veremos a la familia Y demás Bravo Ya podéis iros Chicos Ah no No tenemos que irnos Tan inocente Y tan mono Inocente sobre todo Debemos buscarte un arma apropiada Uoh ¿Qué algo sugieres que use? Ah Tú ya conoces la respuesta Ey La cuchilla y el brazal de mi padre ¿Cómo los has conseguido? Usando las habilidades que te acabo de enseñar No están en muy buenas condiciones Me imagino que conoces a Leonardo da Vinci Uuuh Sí Pero ¿Qué pinta en esto un pintor? Es mucho más que eso Llévale las piezas Y verás Y verás Pero verás mucho Antes me gustaría Preguntarte algo ¿Puedo? Claro que sí ¿Por qué has decidido ayudar a un desconocido Como yo? Hm Yo también fui traicionada Tom, tom, tom Vale Eh Unas en la manga Nunca mejor dicho No visita a Leonardo da Vinci En su taller A ver si puedes arreglar la hoja de Giovanni Eh Y bueno Nuestro padre se llamaba Giovanni ¿Vale? Así que nada Vemos que los tiempos de carga Eh Igualito que el Unity Bueno Es que vosotros Si lo habéis visto De De mi canal El Unity Eh Los tiempos de carga Son de un minuto Solamente que como yo edito los vídeos Pues Lo recorto a cuánto 5 segundos 2 A lo mejor Como mucho Como mucho 5 Eh Creo que habré dejado algún En algún capítulo Solamente en uno Me parece Ay casi Eh Uh Vale Apartados Coria La ordenes Ah bueno Para que el grupo que has contratado Te siga Sí Eh Ahora Pues Oh Me voy por el otro lado Eh Ahora Eso Esa puerta Y esto Esto de que es Banco Pero y esto No puedo entrar Entrada a la base de datos No entiendo Esto muy bien Pero bueno A ver Tenemos que ir al punto Que está marcado ahí En el minimapa El cual también deberíamos Pillar algunas atalayas Para Uh Chaval Por aquí no podemos pasar Esto es un mercader de arte Eh Bueno Pues podemos comprar Varias cosas Y demás ¿No? Cuadros sobre todo Je Así que nada Seguimos por aquí Eh Esa atalaya Pues ya la he pillado O sea ya Ya me he subido y demás Que tampoco ha costado mucho Y Y bueno Por lo demás Ya está Por cierto Hablando de Bueno Me va a perseguir todo Quisque ahora Pero es que me da igual La verdad Je Ahora pues ¿Qué os tenía que decir? Ah sí En este juego Hay algunas cosas Que hay que coger Y demás ¿Qué cosas son? Pues Son Lo que viene siendo Las plumas Por ejemplo De nuestro hermano pequeño ¡Eh! ¡No, no, no, no! Me cago en panini No quería recoger Ninguna pluma Pero bueno Ya os lo he mostrado ¿Y por qué no quiero recoger Ninguna pluma? Porque Eh Podéis buscar por internet Pues alguna especie De De mapa En el cual pues Se muestra Eh Se muestra Pues lo que viene siendo Todos Eh Todos los lugares Donde están las plumas ¿No? Entonces pues Está muy bien Este es el taller De Leonardo En Florencia Vamos a leerlo O lo vais a leer Ahora mismo Si queréis Y Pa, pa, pa Ya está Eh Solamente enseñaré Algunas cosas para leer ¡Uy! ¿A dónde le he dado? Bueno Seguimos por aquí Y ya estamos aquí En la casita Y vamos a interactuar Oh ¡Echo auditore! No No esperaba verte de nuevo Después de lo ocurrido Vaya ¿Dónde están mis modales? Me alegro de verte Bueno ¿Y en qué puedo ayudarte? Esperaba que pudieras Arreglarme algo Por supuesto Ven Sígueme Ah Qué pasticho Pero qué desorden hay aquí A ver si lo recojo un poco Veamos de qué se trata Fascinante No sé, Ezio Aunque es antiguo Se trata de un objeto Bastante avanzado Nunca había visto Nada parecido Me temo que Sin los planos originales No puedo hacer gran cosa Lo siento Espera, espera ¿Estás haciendo? El contenido de esta página Está codificado Pero si mi teoría es correcta Basándome en estos bocetos Es probable que... ¿De qué estás hablando? Tú siéntate Leonardo, ¿o qué? ¡Shh! Me encanta, sí Me encanta Transpongo las letras Y ahora elijo la tercera Toma Está terminada ¿Qué está terminada? La hoja Conseguí descifrar tu pergamino Y descubrí Qué debí hacer exactamente Ahora solo queda Cortarte el dedo anular ¿En serio? Lo siento Pero no se puede hacer De otro modo La hoja se diseñó Para comprobar Que quien la usa Está comprometido Bene Pero hazlo rápido Era una broma, Ezio Aunque antaño Esta cuchilla requería Un sacrificio Ha sido modificada Puedes conservar el dedo Qué graciosito ¿Ven? Qué graciosito Seleccionar el arma Sí que lo es Dime ¿Tienes más páginas como esta? Lo siento Es la única Ezio Si alguna vez vuelves a encontrar Otra como esta Por favor Tráemela Tienes mi palabra Y gracias por arreglar esto Por orden de la guardia de Florencia ¡Abrid esta puerta! Eh... Un momento Espera aquí Uy, uy, uy Huele a problemas ¿En qué puedo ayudarle? Necesito que conteste unas preguntas ¿Cómo no? Bueno Pues hasta luego Diga ¿Cuál es el problema? Un testigo asegura Haberle visto conspirando Con un enemigo De la ciudad ¿Cómo? ¿Yo? ¿Conspirando? Ridículo ¿Cuándo fue la última vez Que vio a Echo Auditore O habló con él? ¿Quién? Conmigo no se haga el tonto Sabemos que tenía usted Relación con su familia Quizá esto le ayude A aclarar las ideas ¿Dispuesto a hablar? ¿Qué tal ahora? Me encanta Es que es un poco falso ¿No? En plan Pero bueno Vamos a asesinar al guardia Hola ¿Qué tal? Hasta luego Vale Fijo los pies Madre mía ¿Cómo se distorsionan? Vale No me puedo mover Ahora ¿Qué hacemos con el cadáver? Tráelo dentro Y ponlo con los demás ¿Los demás? Me los entrega a la ciudad Para que investigue Vale Estupendo Leonardo Ah bueno Esto creo que ya lo enseñé En el capítulo anterior Puede ser Pero bueno Lo enseño otra vez Simplemente No creo que lo enseñe más veces Pero es muy muy interesante ¿No? Así que nada Ya está Y Círculo para agarrarlo Muy bien Pues nada Vámonos para allá Puedo correr Así que genial Venga 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 Eh No ha pasado nada Tranquilo Tranquilo Todo el mundo caga Vale Venga Vamos por aquí Y Hay que dejarlo allí Muy bien Pues vamos La respiración Es que este juego está muy cuidado Vale Soltar cuerpo ¿Ves? Aquí no ha pasado nada Gracias Leonardo Por todo De nada Y recuerda Si encuentras más páginas extrañas como aquella Tráemelas Si contienen diseños nuevos Podremos mejorar tu cuchilla Claro Ahora Creo que debería volver junto a Paula Preséntale mis respetos Ha dicho Paula ¿no? Hmm No sé No sé si os dais cuenta Pero Estoy dejando todos los tiempos de carga O sea no lo estoy modificando ni nada Y es increíblemente corto Aquí me gustaría empezar a matar gente ya Pero bueno Vamos a ir a Paula A Paola O a Paula Da igual Y Mira Ya podemos luchar A ver Esto es puño Esto también Esto también Vale Más o menos me acuerdo Es más Mira Toma Pilla Vamos a practicar un poco Aunque me parece que el contraataque No lo puedo hacer No No lo puedo hacer No No lo puedo hacer Lo que sí que puedo hacer es atacar Únicamente Pero no Pero no contra Tampoco puedo esquivar Ah no No Sí que puedo Pero por qué no esquivo Vale 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 Me voy Me voy Me voy Venga Hasta luego Ya está Un placer Un placer el entrenamiento Madre mía Pero bueno Eso sí Eso es otra que a mí me ha gustado bastante Vale Ya no me ven Sí Sí que me ven Pero bueno Tenemos que ir hasta Paola Que está por ahí Creo Espero que no me persiga Más peña Y vamos a camuflarnos por aquí L2 para cámara contextual Que bueno Está bien Tampoco es que sea algo Increíble Pero está bien Fijaos Ahí está la peña Y ya lo hemos despistado Vale Me estaba yendo por el lado contrario Así que Otra vez me persiguen Bien Venga Pasamos por aquí Con lo que nos ha enseñado Paola O Paula Vale 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 Corre Y a robar un poquito ¿Por qué no? Bueno Apartado Ah Me caigo Vale Y ya por aquí Espero que no haya ningún problema Para entrar Ahí está Tan Impresionante A mí también me lo parece Te he dado las habilidades Leonardo Te ha dado la hoja Ahora te toca a ti Actúa ¿Dónde puedo encontrar a Uberto? Según mis chicas Esta noche asistirá A la presentación Del último trabajo De Verrocchio Va a ser en el claustro De la Santa Cruz Cuida a mi madre Y a mi hermana En mi ausencia Desde luego Hecho Como si fueran De mi familia Que por cierto Que por cierto No la he visto todavía Vaya cara Madre mía Juez Jurado Y verdugo Visita la exposición De arte De la Santa Cruz Busca a Uberto Y vengate Así que nada Aceptamos Y vamos a vengarnos Oh yeah Como veréis Los tiempos de carga O sea Es que son increíblemente Cortos ¿No? Comparado con el Unity Amigo íntimo De la familia Auditore Según los libros de historia Este tipo era un santo Perseguía a los peores criminales Asesinos Y violadores Pese a ser autodidacta Era uno de los mejores abogados De Italia Y ganaba todos sus casos Hallé una puerta trasera En la base de datos De los templarios Y la he registrado En busca de una prueba concluyente La he encontrado Al parecer La familia de Uberto Fue desahuciada Por el banco de los Medici Uberto se dirigió A rumiar su venganza Desde entonces Y los templarios Le prometieron su apoyo El padre de Echio Se interpuso en el camino Y Uberto estaba celoso De su influencia Sobre el gobierno de Florencia Dos pájaros de un tiro Parece que Uberto Utilizó su elección A la señoría Como oportunidad Para el golpe No sé si habéis fijado Pero la imagen esta Está mal puesta Porque el padre No estaba a la derecha Del todo O eso creo Creo que a la derecha Del todo Estaba el niño Pero bueno Un pequeño fallo Creo No estoy seguro Pero bueno La verdad es que Bastante bien Bastante chulo el vídeo Y cosas que Bueno Que se echan de menos En otro Assassin's Creed Así que nada Vamos a ir por aquí Arriba ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si está esto hecho Para ir por aquí Así que nada De aquí Vamos para acá Pilla Ahí está Sí señor Sí señor Pues Vale Obviamente Este juego Tiene problemillas Aún así Creo que tiene Menos problemas Oh Podríamos probar esto Fijaos A ver tú Muere Vale Y ahora Venid 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 Epa ¿Dónde iba? A ver A ver ¿Cómo era? Toma ¿Eh? Habéis visto Acabo de matar A no sé cuántos O sea He matado a unos cuantos A dos Venga Ataca Vale Y aquí O sea Si lo tiramos Pues no lo cargamos Del tirón Ahí está Sí señor Y este pues Hay algunas veces Que huyen Me parece No lo sé Con seguridad Pero bueno Ahí habéis visto Pues como Empujada a uno Y ha hecho que Bueno pues se derrumbe Todo Todas las maderas Esas ¿No? No sé tampoco Cómo llamarlo Pero bueno Vamos a ver Por aquí es Por aquí es Por aquí es Creo que estamos cerca Ah no puedo subir Sí Por aquí sí Vale Eso es otra Este obviamente Pues la movilidad De interactuar Sobre las cosas Es un poquito peor Un poquito Sí Un poquito peor Tampoco vamos a Hacer mucho Por ejemplo Santa Cruz ¿Os habéis fijado Que en la parte superior Izquierda Hay como una Como un círculo Bueno o sea Como un ojo Vale Pues si leéis ahí Dice Uno de esos extraños glifos Que Chao mencionó Está en esta zona Deberíais Deberíais Ir a buscarlo Y ya está Pues simplemente eso Eh Así que nada Además esto Todos esos glifos Se recogen Perfectamente Si le damos a Start Eso sí Como veis El menú tarda Un huevaco Pero es En el Assassin's Creed Rogue Es exactamente igual Eh Bien A ver Mapas de base de datos Personas Lugares Documentos Verdad Por Creo que la verdad No La verdad no Documentos Puede ser No Lugares Aquí vale Si en lugares será Pues como veis Estos son los lugares Que yo he visto ¿No? En el taller de Leonardo Etcétera Muy bien Pero estos La rosa colta Y Santa Cruz Pues veis que tiene un símbolo ¿No? El de los ojos Pues eso ¿Vale? Eh Simplemente pues podéis ir aquí Y directamente desde aquí Puedes darle al triángulo Para clasificarlo Me parece ¿Lo ves? Y así puedes saber mejor Donde están las ubicaciones O pillar Eh Directamente lo que te interesa ¿No? Así que nada Eh Es una ayudita ¿No? Para el que esté empezando Para el que lo esté terminando Para cualquier cosa Ah amigo Era arriba Vale Me van a perseguir ahora Creo Pero bueno Voy a seguir corriendo por aquí Ahí está Para quitarme de su punto de mira Y ahora pues supongo que por aquí Y de aquí A donde Tiene que ser aquí arriba Supongo Si Aquí arriba es Pues nada ¿Otra vez con esto? Esta vez has sobrepasado los límites Humberto ¿Quién habla de sobrepasar límites? ¿Tú? Que te has coronado a ti mismo Lorenzo de Medici Príncipe de Florencia Yo no he hecho tal cosa Claro que no Siempre inocente Qué oportuno Al menos Hemos visto hasta dónde llega tu influencia A ninguna parte Ha sido una lección Muy valiosa Para mí Y para mis aliados Ya Tus aliados los pachin Así que esa es la clave Mire bien tus palabras Lorenzo Puedes atraer la atención De la persona equivocada Uh Donde se hayan metido Se ve claramente Que está bien custodiado ¿Ven? Así que nada Tendremos que entrar Entra en un grupo Vale Mezclándome y demás ¿No? Así que venga Vamos para allá Bueno voy a correr un poquito más Porque yo no Por aquí Muy bien Y de aquí a aquí Perfecto Que Me gusta hacer las cosas rápidas Así que venga Eso sí La cosa es Cómo voy a entrar yo por ahí Supongo que será por arriba Porque la verdad es que no me acuerdo Para nada Porque no creo que Sí Yo creo que era por arriba Porque vamos No Mira Ahí Vale Por aquí podemos pasar Ahí hay guardias Así que voy a ir por aquí En vez de subir por la escalera Subo por aquí Y ya está Me voy un poquito más Para la derecha Para pillar Estas cosillas Y poder trepar genialmente Así que nada Aquí Subimos Y aquí subimos Y cuidado que hay ahí Guardias Desapostados En los tejados Pero bueno Aquí deberíamos bajar Lo mismo digo Uh Aquí había Es verdad No me acordaba de eso Había momentos De que la cámara Se Vamos Se ponía Todo loca Pero bueno Estamos aquí Vamos a Uh Ahí está Vale Vale Habrá que matarlo Ahí está Madre mía Me he ensañado con él No se ha escuchado El sonido De como se lo clavaba Vale 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 De aquí un momento Voy a ver esto Que creo que va a estar cerrado Ah no Este documento Pretende dejar constancia De todo lo que he aprendido En las últimas semanas Por si me eliminan Y evitan lo que comparta contigo En primer lugar El asesinato del duque de Milán No ha sido una simple maniobra Política Que me entra en gases Se trata de una conspiración Que transciende de Florencia Con cómplices en Roma Venecia Y Forli Por nombrar Solo algunas ciudades O sea Está claro Que a esas ciudades Vamos a ir Supongo Para terminar de vengarnos Unida a esta nota Hay una lista Más bien El esbozo De una lista De los implicados Que conozco No está completa Pero mi intención Es ampliarla Cuanto antes No obstante Puedo asegurar Que la familia Pazzi Está involucrada Debemos interrogar A Francesco Antes de que Soborne a alguien Y salga de la prisión De ese modo Añadiremos más nombres A la lista Tengo mis Perdóname Por la voz Tengo mis sospechas Sobre quienes Son los demás Ya que Sus hechos Revelan La impronta De un viejo enemigo Temo que ellos La nota termina De repente Giovanni Debió interrumpirse Y esconderla Cuando los guardias Vinieron a arrestar Arrestarle Que lástima ¿No? Pero bueno Supongo que ahora Vendrán Los gordinflas Y yo pues Vendré a Vendré No Iré a alargarme Mejor dicho Os apartáis Por favor Vale Mantén R Vale Si eso lo sé Gracias Y tengo que ir por aquí Aquí hay más peña Pero me da igual ¿No? ¿No hay más peña? Genial Vale Corramos por aquí Corre, 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 corre Y ya por aquí Pues supongo que no No pasará nada ¿No? Es más Me voy a poner aquí No puedo sentarme Mira, mira Parece que Los estoy de Mierda Iba a decir Que parecía Que lo estaba despistando Pero Pero no sé Al final lo he despistado ¿No? Que cosa más rara Eh Desastre ¿Hace eso? No, no voy a acceder Eh Por aquí vemos Otra pluma Bueno No sé si lo terminé De decir o no Pero las plumas Eh Pues de momento Tengo una solo ¿No? Pero Supongo que intentaré No pillar ninguna Para luego más adelante A lo mejor lo hago Pero no estoy seguro De ello O sea Que Es que es muy complicado O sea Son 100 plumas Que están en el quinto pino Todas Y es muy complicado De saber dónde están Así que No sé si haré una guía O no De momento Eh Lo que voy a hacer Es no pillar ninguna pluma Por si hago la guía Pero no estoy seguro Si la haré ¿Vale? La guía de los glifos Si la haré La de la verdad Lo haré Opinaré al respecto Y demás ¿Vale? Porque bueno Eso la verdad Es que son cosas Bastante interesantes Pero bueno Ahí está Sí señor Si haces caso Miso de la advertencia Vale Perfecto Y de aquí Pues nos vamos por aquí Fijaos Por este cablecillo Y venga No sé cuánto tiempo Llevo grabando La verdad Tampoco lo sé Lo voy a mirar ahora Perdonadme un momentín Nada Más o menos Muy bien Vale Más o menos Voy bien de tiempo Así que perfecto Y continuamos Por aquí Sí señor Sí señor Bien Ya estamos aquí En el sitio Ahí está Y vamos a ver A ver qué pasa Será mejor que me vaya De Florencia ¿A dónde irás? Mi tío Mario Posee una villa Cerca de Montirigioni Han puesto precio A tu cabeza Etchio ¿Qué crees Que debería hacer entonces? He visto carteles tuyos Por todo el distrito Si los rompes La gente quizás Se olvide de tu cara Los heraldos Incitan al pueblo Contra ti Sobórnalos Para que hablen De otras cosas O puedes cazar A los que levantan Falsos testimonios Contra ti Vendieron su honor Por dinero Nadie lamentará Su perdón Haciendo cualquiera De esas cosas Serás libre Para marcharte Pues perfecto Con discreción Vale Pues vamos a hacerlo Aquí nos enseña En plan tutorial Pues las cosas Que debemos hacer Y vemos el minimapa Pues como una especie Bien Lo que ha dicho Rebeca Rebeca Esto te ayudará A ver si debes Vigilar tus acciones También te dirás Si el nivel de notoriedad Es parte de la memoria De Etchio O no Vale Bien Ahí veis No disminuye tu notoriedad Si os fijáis La parte superior Izquierda A la izquierda De la vida Veis que está en rojo Aparte En el minimapa Veis que Bueno Mi flechita Que indica Donde estoy mirando Pero también Si miro para acá Veis que estoy mirando Ahora A una A un cuadradito Con una especie De carta O algo Pues eso Es simplemente Lo que tengo que arrancar Vale Y al arrancarlo Habéis visto Que la notoriedad Ahí en la parte superior Izquierda Pues ha bajado Un 25% Pues eso es lo que Tengo que hacer Vale Si mato A los heraldos Que están Que son como una especie De ojos Vale Que están aquí Fijaos Vale Eso son Mira Ahí sale corriendo Vale Ahí sale corriendo Corre 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 Aparta Es correa Vale Ahí está Si me lo cargo Si me lo cargo Pues Veréis lo que baja 75% Es lo que baja Madre mía Vale Vale Yo me voy a ir de aquí Madre mía Espérate Que me van A matar Pero bueno Seguimos por aquí Seguimos por aquí Venga 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 Madre mía Vale Vale Corre 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 Y aquí Espero que ya lo despiste Completamente Fijaos que tenemos aquí Un Un cofre Así que lo voy a pillar Ya de paso Mierda Tío Mierda Bueno No pasa nada Tenemos que ir Creo que Hacia el No No sé No sé muy bien Hacia donde tengo Que ir Pero bueno A ver Y perdonadme también Por los controles Porque no lo estoy manejando Casi nada bien Pero bueno Ya mejoraré Ya mejoraré Vámonos por aquí Y de aquí A ver si puedo irme Yo que sé Por aquí Vale Ay Corre 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 Como veis El trepar y demás Pues mucho más lento Que en el unity Por ejemplo Que en el rogue Aún así Sobre todo que el unity El unity Lo que ha dado Ha sido una gran mejora De velocidad Tanto de subir Como de bajada O sea Ha sido Ha estado bastante bien hecho Pero bueno Vamos por aquí Que ya estoy ahí al lado Ay Y por aquí Venga Tú Ahí está Sí señor Esto no lo tiene el unity Ni el rogue Ni nada Y es algo que está Bastante Bastante bien Sí Madre ¿Dónde estabas? No nos dejan salir de aquí Y madre No ha dicho una sola palabra Desde que salimos de casa Padre tendrá que arreglar todo esto ¿Dónde está padre? ¿Y Federico? ¿Y Petruccio? Verás Ha ocurrido Algo ¿Qué quieres decir? No Es imposible Claudia No 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 Hice todo lo que pude Claudia La madre creo que lo sabía Ahora lo que importa Es que encontremos un lugar seguro Por eso Necesito que no pierdas la cabeza ¿Me has entendido? Bien ¿Te encargarás de cuidar a nuestra madre? Estamos listos Gracias otra vez Por todo Ten cuidado Etzio Mantente alerta Sospecho que te espera un largo camino Ni tan largo Así que bueno Arrivederci Escolta a María Y a Claudia Fuera de Florencia Hasta la Villa Auditore De Monterrioll Monterriollini O como se llame ¿Dónde está nuestro tío Mario? Así que nada Vámonos para allá ¿No? O lo terminamos aquí Creo que Sí Vámonos para allá Que no No creo que sea tampoco Muy largo Vamos corriendo Y ya está Hombre Se va a hacer un poco largo Pero estos vídeos Es que Para disfrutar de la historia Y demás Digo yo que Mejor largo que corto Es que si grabo Por ejemplo De cuarto de hora O de veinte minutos Se hace demasiado 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 Corto ¿No? Así que nada Aquí como vemos Pues hay algunas ¿Cómo? ¿Cincuenta? ¿Por qué? Me han dado cincuenta No lo sé En fin Ya hemos llegado Así de rápido A ver Y de aquí Tenemos que terminar Y salir por la puerta Supongo No ¿Por dónde vamos a salir? También ¿No? Así que nada Seguimos por aquí Corriendo Yo No sé A mí me Me sonaba Que me Que tenía que hacerlo Como con sigilo O algo Porque Porque Si no se daban cuenta Los soldados Y demás Pero al parecer Parece que no Así que nada Vamos por aquí Viaje en carruaje Yo me subo ¿Por qué? Ah porque Sí Bueno Vámonos Ahí está Ese es el sitio Venga Aquí hay una atalaya Pero bueno La voy a dejar Simplemente porque No es necesario Ah muy bien Para el otro lado No es necesario Necesario ahora Y aquí Lo que vamos a hacer Es Contratar Estas cortesanas ¿Para qué? Para Que se vayan Con estos hombres Y los hombres Pues Y los hombres Pues Se preocupen De De vigilar La puerta Así que nada Ya está prácticamente Hecho Tenemos que Ir un poquito Más Y cuando Lleguemos aquí Pues saldrá Un vídeo O algo Supongo ¿No? ¿Cómo nos ha ocurrido Esto? No lo sé Ah mira Me siguen La En la Fulana Que bien No lo sé Bueno Lo importante ahora Es escapar De Florencia Y Y comenzar Una nueva vida En Montierriogini Así que nada Vemos que también Tiene vida Claudia y María ¿Qué le pasará A nuestra casa? No lo sé Recibieron Recibieron un entierro Sí Lo recibieron Pues eso no lo sé yo Yo creo que ahí Lo ha dicho Ha dicho que sí Porque Porque sí O sea Pero bueno Memoria sincronizada Secuencia 2 Completa En 3 vídeos Hemos completado La secuencia 2 Está genial La verdad Me encanta Me encanta Cuando se pone A cámara lenta A mí me encanta Y tiempo de carguita Que por cierto Como veis El tiempo de carga Estamos aquí Conexido Y podemos hacer Cosas como Pegar Bueno Eso lo podemos hacer También en los otros Pero O no No lo sé Por ejemplo Esto No sé si podemos Sacar la cuchilla Podemos Bueno Ahora mismo no Pero más adelante Creo que sí Así que nada Por lo menos Uno se divierte En este tiempo de carga ¿No? Es lo que quiero decir Así que nada Vamos a ver Qué es lo que sucede Y prácticamente El tiempo de carga Es inferior al Unity Bien O sea Que no es que sea Mayor Es incluso menor Que un juego Que acaba de salir En una consola Nueva Mejor Más potente ¿Vale? Este La Toscana 1476 Y Monterrey Lini Fijaos Es como una muralla Es como una especie De castillo O de fortaleza Y Pues nada Después de un largo viaje Supongo Deberíamos estar cerca Gracias a Dios Vamos a ver María Bueno María Creo que ya la tengo Ya os la enseñé Pero bueno Os la enseño otra vez Ya sé que soy pesadito Pero bueno No pasa nada ¿No? Por dos segundos Escolta a María Y a Claudia A la Villa Auditore En Monterrey Lini Pues nada Vamos a terminar esto Y nada Vamos corriendo No voy a ir andando Porque ya saben correr También Y nada Yo flipé Yo flipé con este juego Cuando Cuando lo Lo pillé Hombre ¿Cómo se te ocurre Marcharte de Florencia Sin despedirte? ¿Qué quieres Vieri? Tantas cosas Un palacio Más grande Corteles Nuevos Una novia Más guapa Ah sí Y tu vida Será pollo El nota Es que me lo voy a cargar Me lo voy a cargar Bueno no me lo puedo cargar Del tirón Pero bueno Uno menos Esta gente Está como empanada ¿No? Ah bueno Tendré que defender A la familia Irán por tandas O algo Como veis A María Le está dando un poco Y se le ha quitado Un poquito de vida Acabad con él Y con las mujeres También Toma ¿Qué brujería Es esta? Ja 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 No es brujería Amigo Habilidad Sal donde te vea Dicho y hecho ¿Eh? Tengo Usa esto Matadlos Matadlos A todos Pero si no hay nadie ¿Ya? Sí, sí Corre Corre Bueno Pues nada Pues sí que hay más ¡Ua chaval! ¡Flipa! Sí señor Madre mía ¿No? A ver tú Tú, tú, tú Campeón Vale, vale, vale ¡Ua chaval! ¿Eh? Que esto es la leche Chaval Venga vamos A ver si le puedo dar Ahí está Sí señor Como veis Se le van quitando Pues las cositas rojas Y eso hace que la defensa La tenga más baja Y por tanto Puede hacer Una especie de combo ¿No? Como veis por aquí Con este voy a terminar De forma rápida ¿Vale? Y por aquí Quedan dos más Que por cierto Está Claudia está pillando Así que nada Venga Ahí está Y Toma chaval Es que está muy Pero que muy guapo Fijaos Tiene un ojo Postizo ¿Qué? Anda Pues este es nuestro tío Mario Me cae bien Pero tiene una pinta De malo Pero bueno Es buena gente Es buena gente Así que nada Lo voy a dejar aquí Directamente Ya aquí en Monterriogeni Y bueno Espero como siempre Que os haya gustado Os haya molado esto Y nada Así que hasta más ver Adiós Adiós